Hola, buenos días. Hoy es 21 de abril y me llamo Tania. ¿Cómo están? Vengo a platicarles un poquito sobre dos cosas que veo que están causando mucha confusión, mucho pánico y lo que quiero es aclararles en dónde estamos parados ahorita todos como comunidad y todos bajo el programa de MPP. Uno es que los juzgados en Estados Unidos no han suspendido nuestras audiencias después del primero de mayo. Ahorita la confusión es que dicen por ahí que el 15 de mayo es que hasta el 15 de mayo nos han suspendido las audiencias. Eso no es cierto para las personas bajo MPP. Les platico. Los juzgados en Estados Unidos que tratan el tema de migración han suspendido las audiencias hasta el 15 de mayo para las personas que están en Estados Unidos y que no están detenidas. Nosotros no somos esa categoría. Nosotros estamos bajo un programa que se llama MPP, o bueno, se conoce como MPP, que es Protocolos de Protección al Migrante y que estamos en México esperando en nuestra audiencia ante juzgados migratorios en Estados Unidos. Para esa categoría, para nosotros, la suspensión de audiencias es hasta el primero de mayo. De todos modos, aclarando, yo sé que lo he repetido mil veces, pero lo voy a decir una vez más, aclarando que de todos modos tenemos que presentarnos en el punto de entrada, o sea, en el puente con nuestra documentación y todas las personas que entraron con nosotros. Se hace mi pareja, se hace mis hijos, se hace quien sea que haya viajado conmigo y que nos presentamos juntos. Tenemos que hacerlo de una sola vez y nos van a dar una notificación para mi siguiente audiencia. ¿Sí? Ahí queda claro que hasta el momento, hoy, 21 de abril, sabemos que nuestras audiencias están suspendidas hasta el primero de mayo y que eso puede cambiar en el futuro. Puede ser que el 30 de abril salga el juzgado con hemos suspendido audiencias para MPP. Puede ser, pero no lo sabemos el día de hoy. Entonces, quiero aclarar que ese rumor de no hay audiencias hasta el 15 de mayo, no es nuestro, no aplica a nosotros y nosotros seguimos adelante con nuestras audiencias, con prepararnos, con las consultas, con las solicitudes de asilo, con todo nuestro rollo, con las evidencias, con pruebas y demás. ¿Sí? Ok. Ese es un punto que... Dos. Ayer en la noche, el presidente de Estados Unidos tomó la decisión de, por Twitter, mandar un mensaje y decir que ya no va a dejar la migración a Estados Unidos, que iba a cancelar todo, a cerrar todo. Suena espantoso. Sí, voy de acuerdo. Da miedo. Sí, voy totalmente de acuerdo. Ahí estoy con ustedes en esto. Pero es un mensaje por Twitter. ¿Sí? No es una ley. No hay una orden ejecutiva ya escrita, hecha, firmada. No hay nada de eso. Sí, es un presidente que está diciendo esto, pero no tiene bases legales todavía. A lo mejor las tenga en el futuro. Ojalá no toquen madera. A lo mejor no pasa absolutamente nada y nada más dijo lo que quiso decir y ya. A lo mejor amanecemos en una semana con otras noticias, pero hasta ahorita, hoy, sigamos con lo nuestro. Ese señor puede decir misa y al final no pasa nada, no cambia nada, o puede ser que sí cambie, pero no nos adelantemos a los hechos. Démosle el peso que tiene. Es un mensaje en Twitter. ¿Sí? No quiero minimizar la situación. Lo que quiero hacer es ponernos con los pies firmes y decir esto qué consecuencia tiene para mí, para mi caso. La verdad, en este momento, ese mensaje de Twitter no tiene consecuencia en nuestro vivir, en nuestro día a día, en nuestro seguimiento, en nuestros casos. ¿Sí? En el momento que eso cambie, si es que cambia, les estaría informando, se los prometo. Pero quiero ser súper clara en que ahorita nuestro día a día sigue como está. Yo siento que las prioridades que debemos de estar manejando y considerando es nuestra salud, nuestro bienestar emocional, mental, estar estables para poder seguir adelante con nuestro caso, poder ver nuestra documentación, por estar seguro que tenemos todo. Si nos falta algo, comuníquense. ¿Qué les falta? ¿Qué podemos ayudarles? Si es que me siento un poco ansioso. No sé, les he mandado esos ejercicios de respiración. No sé si les haya funcionado. Yo lo he hecho una que otra vez, les voy a confesar. Y sí funcionan. Aunque se ve ridículo y dices, no es para mí. La verdad que a lo mejor sí. Siento que deberíamos de tomar esta situación de la pandemia con más seriedad, lavarnos las manos, practicar la sana distancia, usar el tapabocas, estar más aterrizados en lo que puedo hacer y en lo que sí puedo lograr el día de hoy. ¿Sí? Y en su momento, cuando lleguemos al primero de mayo y tengamos notificaciones, tengamos respuesta de las autoridades competentes, entonces crucemos eso cuando lleguemos a él. Pero ahorita, ahorita nada cambia. Ahorita seguimos aquí. Seguimos en esto y tratamos de evitar que tanta gente sea contagiada y que tanta gente pase por esos momentos tan horribles de las fiebres y de esta enfermedad que pues todavía no tenemos control sobre ello. ¿Sí? Entonces, les mando un fuerte abrazo. Los extraño un chorro. No tienen idea. Y seguimos juntos. Nos vemos. Hola, mucho gusto. Me llamo Tania y hoy quería darles un poco de seguimiento al último mensaje que enviamos el martes. El mensaje trató sobre un tuit que mandó el presidente de Estados Unidos sobre el no dejar a gente entrar a Estados Unidos a solicitar sus... bueno, a seguir sus casos. Y quería compartirles un poco más de información. Porque ayer él tuvo una conferencia de prensa y dio un poco más de información que creo que nos nos incumbe, nos importa. ¿Por qué? Porque ayer se menciona en más detalle que esta decisión que toma efecto el día de hoy es para personas que están solicitando la residencia por medio de procesos en los consulados. Llámese peticiones familiares, cuestiones laborales. Y las personas que estamos bajo MPP no somos esa categoría. La mayor parte de nosotros, y no es que todos nosotros que estamos bajo MPP, estamos solicitando asilo, suspensión de deportación o protección bajo la Convención contra Tortura. Entonces, hasta el momento, lo que quiero aclararles y lo que sé es que esta decisión que nos preocupó mucho al inicio de la semana y ya ahora con esta aclaración en esta rueda de prensa que fue ayer, nos indica que nosotros, bajo MPP solicitantes de asilo, suspensión de deportación y protección bajo la Convención contra Tortura, no vamos a ser afectados. Esta decisión es para personas que están tramitando la residencia por otros métodos, otros casos, que usualmente son por medio de consulados. Y entonces no nos afecta a nosotros. Quería nada más regresar con ustedes con esta información porque yo sé que pues estamos siempre a la expectativa y siempre queda esa duda. Entonces, bueno, quería nada más saludarles, darle este pedacito de información y recordarles que estamos en la fase 3 donde hay que seguir manteniendo la sana distancia. Pero eso no significa que tenemos que estar lejos de los nuestros en cuanto a emociones y conversaciones. Entonces, seamos creativos y a lo mejor usar la cámara, hablar por teléfono, tomar fotos, compartir nuestro día de una manera mucho más creativa. A lo mejor no tan fácil de ir a darle el abrazo a la persona porque no podemos, pero sí por lo menos mandarle una sonrisa o una foto de unas flores que me recordó a ti o algo por el estilo. Suena súper cursi, pero lo digo con todo el corazón. Y bueno, lávense las manos, pórtense bien y espero verles muy, muy pronto. Hasta luego. Hola, buenos días. Me llamo Tania y estoy aquí para informarles de lo más nuevo con las audiencias para las personas bajo MPP. Ayer una noche nos dimos cuenta que los jueces de migración ya anunciaron que va a haber una extensión a la pausa o suspensión de audiencias para MPP hasta el 15 de mayo. Los juzgados todavía no lo anuncian de forma oficial, pero sabemos que eso es lo que se piensa que va a ser lo más lógico, ¿no? Entonces, quiero nada más recordarles a todos que las audiencias de ahorita al 15 de mayo van a, lo más probable, estar suspendidas y que tienen que de todos modos presentarse en el puente con su familia o con las personas con quien viajaron con la documentación que les han dado para que así cuando se presenten les den otra notificación con una nueva fecha. Entonces, me repito. Si hay suspensión de las audiencias hasta donde tenemos entendido el día de hoy, hasta el 15 de mayo. Y sí, tienen que ir todos con los que viajaron al puente ese día. No importa si es un chiquitín o si es un abuelo. De todos modos, todos tenemos que presentarnos en el puente. ¿Sí? Bueno, quiero que estén súper, súper, súper al tanto de cualquier novedad, que mantengan la sana distancia, que no salgan si es que no sea necesario, que se laven las manos mil y un veces al día. Y les mando un abrazo. Cuídense muchísimo. Bye. Buenas tardes. Me llamo Tania. Hoy es 30 de abril. Y acabamos de recibir notificación de parte de agencias en Estados Unidos que determinaron que las audiencias para personas bajo MPP, o sea, nosotros, que están agendadas entre hoy, 30 de abril, y el primero de junio, van a estar suspendidas. ¿Eso qué significa para nosotros? Eso significa que tenemos que ir al punto de entrada con toda nuestra documentación y con todas las personas que viajaron con nosotros y nos van a dar otra audiencia. Créanme, créanme que sé que esto es súper difícil y me choca ser la mensajera de malas noticias siempre, pero necesito que estén preparados. Necesito que aprovechemos el tiempo, seamos productivos en cuanto a si vamos a seguir adelante con el caso, que nos falta, que documentación, comunicarnos con Víctor o conmigo para las traducciones, para consulta. Hay gente que nunca ha ido a consulta y que ahora está como que pensándolo. Háganlo, no pierdan nada. Yo voy a empezar a mandar más avisos para estar más informados en cuanto a qué es asilo, cosas que deberíamos incluir en nuestra declaración. Yo sé, la verdad que estoy tratando de ser lo más optimista que yo pueda ser en este momento, pero sí, sí es algo súper difícil, no lo voy a negar. Y solo puedo imaginarme los niveles de desesperación y de, pues claro, enojo. Porque si yo lo siento, pues ustedes también. Pero no podemos hacer nada al respecto. O sea, así son las cosas ahorita, por lo que nos tocó vivir con esta pandemia y que tengamos claro que nuestra prioridad siempre va a ser el bienestar de nuestros seres queridos y de nosotros mismos y de nuestra salud. Porque sin nuestra salud, pues ni hay asilo, ni hay nada, ¿verdad? Entonces, pensemos positivo, pensamos en cómo seguir adelante y lo vamos a hacer juntos. Entonces, bueno, cualquier cosa se comunican con nosotros en cuanto a sus audiencias, en cuanto a su documentación. Juntos seguimos. Les mando un fuerte abrazo. Hasta luego.